El Rating Attack de Demethoz Demirien Hina Klyurek en el segundo episodio de Adim Farah. My Name is Farah con Demethoz Demirien Hina Klyurek pasó a la quinta banda en el segundo episodio. Además, Aaron, el misterioso personaje de Samaran, se incluyó en la serie Adim Farah con Demethoz Demirien Hina Klyurek. La serie de televisión Adim Farah continúa su camino en la pantalla aumentando su audiencia. Ayer hubo un gran ataque de Rating en la serie O3 Media de Fox, que reunió a Demethoz Demirien Hina Klyurek. Los dos episodios de la serie ocuparon el quinto lugar con una calificación total de 4,49, el segundo con 5 calificaciones en la UE y el tercero con 5,78 calificaciones en ABC1. Continuando batiendo récords de audiencia en su cuarta temporada, la serie de televisión Kurulus Osman ocupó el primer lugar en las tres categorías con 8,77 en total, 6,36 en EU y 8,12 en ABC1. La serie de televisión Stickman ocupó el décimo lugar con una calificación de 3,08 en total, el cuarto con una calificación de 3,41 en la UE y el octavo con una calificación de 3,59 en ABC1. Por otro lado, Ogel ocupó el noveno lugar con una calificación de 3,13 en total, el noveno con una calificación de 2,30 en la UE y el décimo con una calificación de 2,82 en ABC1. La serie Adnfarra, que próximamente se emitirá en las pantallas de Fox TV, ya ha logrado llamar la atención. El elenco de la nueva producción, protagonizada por Demet Ozdemir y Engina Klurek, también se está formando rápidamente. El nuevo nombre, que se unió a la muy esperada serie de televisión Adnfarra, fue Med Doan, quien dio vida al personaje de Aarun en la serie de televisión Samaran. Veamos los detalles. La serie Adnfarra, que se dice que hace un comienzo asertivo de la nueva temporada, ya se ha convertido en una cuestión de curiosidad. Demet Ozdemir y Engina Klurek fueron los protagonistas de la nueva serie de pantallas de Fox TV. Producida por 03 Media, la serie de televisión Adnfarra es una adaptación de La Señora de la Limpieza, que tiene una gran base de fans. La producción, dirigida por Recai Karagoz, se prepara para dar un comienzo de temporada muy ambicioso. Yuna Semra Ildrmer, Gizem Gunes y Asia Kasap fueron los últimos en unirse a Adnfarra, que incluía nombres exitosos como Frat Tan, Sen Ankara, Leil Basar, Oktay Kubuk, Mustafa Akran, Ali Surmeli y Olimpia Enk. Un nuevo nombre se ha unido a Adnfarra, que dará nueva vida a las pantallas. Meddogan, quien fue aclamado por su serie de televisión Samaran, se unió al elenco de la nueva serie. Los fanáticos de la serie se preguntan sobre el destino de la serie Emanet y se les pregunta qué está pasando en las redes sociales. Gracias por ver el video.